bienvenidos al canal cuartes tácticos mi nombre es ricardo valdez y rolando valdez continúa con nosotros qué tal amigos pues el día de hoy les quiero mostrar un poco el área de mi oficina mande a hacer este escritorio con esta parte aquí trae un cajón en esta parte de aquí vamos a acomodar todo lo que tenemos se acuerdan del vídeo del baúl vamos a acomodar lo que tenemos en el baúl en esta área vamos a ver qué tanto podemos acomodar y pues bueno en un futuro se le va a poner aquí un vidrio pero por mientras ya quiero empezar a acomodar alguna de las piezas que que tengo aquí y pues bueno aquí la cosa va a ser con qué con qué empezar esta va a ser la incógnita desde que hice el vídeo de neck knife dejé ya los cuchillos este aquí afuera y desde entonces han estado aquí y todos los demás pues bueno seguimos teniendo manteniendo aquí en esta este en mi baúl y pues bueno pues vamos a empezar a ir sacando algunas piezas y ahorita vamos viendo cómo los vamos a acomodar con funda sin funda navajas cuchillos va a ser medio complicado este tema pero bueno todo se puede ya. están Gracias por ver el video. 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 Este... para que se cierre... muy fácil... y... 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 y...